El fútbol al diván. Y presentan los poetas del fútbol. Carlos Fernández. Hernán Cozá. ¿Qué tal esos reyes? Me han traído muchos libros y ropa. Muy bien, perfecto. Ropa de fútbol. Ropa de fútbol, sí. Ropa deportiva. ¿Cómo lo llama usted? Los borceguíes. Los borceguíes son las botas de fútbol. Las botas de fútbol. Cuando uno practicaba fútbol allá por el siglo pasado, lo llamábamos borceguíes. Borceguíes. Había que quitarles el barro cuando uno llegaba a casa, porque se jugaba entonces en campos de tierra. Era muy difícil jugar en campos de hierba. Hoy hay hierba artificial en prácticamente casi todos los lugares. Pero entonces eran campos de tierra. Cuando llovías se empapaban de barro, tenías que limpiarlos y darles, limpiarlos con una cera de grasa de caballo que dejaba un olor especial hasta dejar las botas, todas las botas eran negras, la mayor parte. Y lo llamábamos borceguíes. Bonita palabra. Sí. Los borceguíes. Borceguíes. Existía el linimento cuando te daban un golpe y el agua milagrosa. Que de milagrosa tenía que te la echaban encima y te decían levántate y sigues jugando. Que el equipo te necesita. Eso era lo milagroso. Después aparecían los cardenales. Pero el partido ya se había jugado. Claro. Bueno, porque nosotros hemos jugado al fútbol y seguimos jugando, seguimos participando en el mundo del fútbol, dando conferencias, asesorando a profesionales, conversando con la prensa deportiva, damos asesoramiento a los técnicos, porque es la manera más eficaz de estar en este mundo. Y siempre les trasladamos un poema. Claro. ¿Qué poema has traído hoy para las preguntas de nuestros televidentes? De La Patria del Poeta, de Miguel Óscar Menasa. La vida vive en mis palabras. La vida vive en mis palabras, el goce en mi voz. Y vosotros tendréis que resolver el acertijo. Soy una herida abierta que solo se repite sin dolor. Soy una pulsación sin ritmo ni latidos. Algo del ser que ya no fue, sino representado. Un hilo de luz en la montaña abierta y desolada, pero sin que hubiera de haber desolación, ni montaña, ni hilo, ni tan siquiera luz. No soy el humo que parte de la llama y se disipa, ni el grito que se arranca de la garganta para ser, ni el perfume que escapa de la piel del deseo. Soy algo del humo, algo de la llama que perdura, lo que el grito no pudo asesinar en la garganta, olor vacío de perfumes, agujero de piel, poesía. Muy bien. El fútbol al Iván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero. Todos ustedes ya están informados de los resultados de esta primera jornada del año, después de la Vuelta de Reyes. Como ya saben, ha habido de todo. Ha habido de todo. Están súper informados. Sí. Pero hoy les queremos hablar de otros temas de los cuales ustedes tal vez no tengan tanta información. Le voy a hacer una pregunta antes, ¿no? Con estas fiestas, estos resultados tan curiosos que ha habido, me ha llamado la atención que el cuerpo técnico del Paris Saint-Germain parece que les ha colocado un GPS a sus jugadores para vigilarlos durante las fiestas navideñas, para que estuvieran controlados. Saben lo que es un GPS, ¿no? Que te tienen localizado donde estás permanentemente. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer esas cosas con los jugadores? ¿Por qué no los evalúan desde su rendimiento en la cancha deportiva? ¿No? Desde los horarios en los que acuden a los entrenamientos, desde la báscula en las que pueden medirles. ¿Por qué quieren transformar a los jugadores que tienen que tener imaginación, fantasía, desparpajo? ¿Por qué no los tratan de otra manera más adulta, más civilizada? Más poética. Más poética, claro. A ver, al entrenamiento, ¿tienes 200 gramos más de peso o has llegado 5 minutos tarde? A ver, lee en voz alta un poema. Por ejemplo. ¿No? Además tendrían un poema. No. Tenemos que... Si militarizamos a un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto, si lo militarizamos, si los tratamos de esa forma, está bien. Yo no digo que no consigan éxitos, ¿eh? Yo no digo que no ganen. Pero están teniendo esclavos de oro. Claro. Y no se les puede robar la imaginación. Después queremos explotar sus derechos de imagen. Yo creo que si a un profesional se lo piensa como un profesional, se lo cuida como un profesional, el profesional sabe rendir. Y si comete errores, que todos los profesionales del mundo deportivo han cometido algunos errores, debe haber espacios privados para conversar esas cosas. No que esas noticias aparezcan en los medios deportivos o se les castigue o se les sancione. Sí. Queda mal el club, queda mal los jugadores, ¿no? Tanto control. Porque es que son niños. No. Son profesionales. Claro. Y si no, ¿a quién has fichado? No sabes a quién has fichado todavía. ¿No? Entonces hay que revisar la ideología del cuerpo técnico, del director deportivo de esa institución. No. A mí me parece un de más. Una barbaridad. Pero si los jugadores del Paris Saint-Germain figuran su contrato y les hacen firmar ese contrato, ya el jugador tiene que saber si quiere fichar por esos equipos o no fichar por esos equipos. No, me impacta la noticia, ¿eh? Sí, 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 pues... Un GPS para controlarles dónde están. Como se hace con los maltratadores. Como se hace con los maltratadores, exacto. ¿O con los delincuentes? Claro. Por ejemplo, los ciclistas están obligados a declarar dónde están en cada momento. Porque como hay sospecha, ¿no? Como hay... En el mundo del ciclismo está todo teñido por el topaje, pues los controlan, los vigilan hasta el exceso ya insoportable. Permanentemente tienen que estar localizados. Permanentemente tienen que estar localizados. Entonces pasa de ser un delincuente a un... No es... Deja de ser un profesional. Pasa de ser un... Un ser vigilado, un delincuente. No sé. Un poco extraño. Es peculiar, por lo menos, ¿no? Don Mejor nos ha dicho algo al respecto. Sí, 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 sí. Dice... Tengamos cuidado. Alguno de nuestros versos alguna vez alterará el ritmo de alguna historia. El Fútbol Aldivan, un espacio deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero. Y si quieren escribirnos alguna pregunta, lo pueden hacer a elfútbolaldivan.gmail.com Don Mejor nos dice también, a esto me encantaría. Pero ustedes lo pueden vivir esto, ¿eh? Me gustaría vivir muchos años solo para sorprenderme dentro de 100 años que todo siga igual. ¡Qué locura el hombre moderno! ¡Qué locura! ¡Vamos México! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Galicia! ¡Vamos Canaria! ¡Vamos Madrid! Un saludo a Jacintia de México. Gracias por tus noticias, por tus preguntas, por tu difusión del programa. Gracias a Pino Lorenzo. Gracias a Pedro Escudero desde Coruña. Pino Lorenzo desde Las Palmas. Facundo de Buenos Aires. Facundo, un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, y tantos y tantos... No tenemos tiempo para nombrarnos a todos. De televidentes. ¿Sabe que George Weach, aquel que fue Balón de Oro en 1995, ha sido elegido la semana pasada presidente del Iberia? ¡Qué delantero! ¡Qué jugado en el Milán! ¡Qué portento físico! Era impresionante ese jugador, impresionante. ¿Ha sido elegido presidente del Iberia? Bueno, menos mal, ¿no? Menos mal, porque es interesante que los exjugadores vayan ocupando cargos en la sociedad actual. Lo normal es que ocupen cargos relacionados con el deporte. Sí, pero hay varios casos que han entrado en la política, como fue el caso de Bebeto y de Romario en Brasil, o del Besenco en Ucrania. En Ucrania, sí, 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 sí. En Argentina también hubo algunos casos de deportistas que pasaron a ocupar funciones políticas. Bueno, actual presidente de Argentina, Macri, fue presidente de Boca Juniors. De Boca Juniors, exacto. Bueno, en Italia, Berlusconi, gran presidente del Milán, que fue presidente de George Weah, ¿no? Porque el exjugador en la parte política, yo no sé qué decirle, pero sí sé que el exjugador en la parte deportiva puede aportar muchísimo a la institución a la que pertenezca, ¿no? Como técnico, como asesor, como directivo. Claro. Y, por ejemplo, me llama la atención, ¿no? Hay grandes... Ahora, perdón que te interrumpa. Pero para adquirir esas funciones, ¿necesitan adquirir alguna formación? ¿O el hecho de haber jugado al fútbol ya le capacita para ser dirigente, para ser directivo, para ser asesor? Hombre, yo creo que la formación, en todos los casos que hemos nombrado, ha sido imprescindible. Imprescindible. Sí, ha sido imprescindible. Porque, vale, está bien, puede ser que por su historia llegara a algún lugar, algún puesto importante, dura un día. Si no tiene formación, dura un día. No se soporta, no hay cimientos que soporten sin formación cualquier puesto de trabajo. Cualquier puesto de trabajo. No, estudiar es bueno, leer es muy bueno, escribir poesía es muy bueno, ver cine es muy bueno, divertirse es muy bueno. Decía Alfredo de Estéfano que cuando él bajaba a la cantera del Real Madrid le decía a los chavales de la cantera, Che, pibe, tome los libros, cojan los libros, no le tengas miedo a los libros. No comen. No comen. Claro. Efectivamente. Al revés, en un libro siempre hay un amigo, hay un interlocutor que te va a contar una historia. Después tú haces con esa historia lo que consideres oportuno. Son posiciones diferentes. Es diferente la posición del jugador y la posición del entrenador. ¿Me va a decir usted que Zidane, El Cholo, Guardiola son grandes entrenadores porque fueron grandes jugadores? Son posiciones diferentes. El jugador piensa, decía Vicente del Bosque, que el jugador es egoísta, piensa en sí mismo. ¿Un entrenador egoísta? No sé, no sé. No va, no va, no va. Tiene que descentrarse. Un entrenador tiene que descentrarse para permitir que los verdaderos protagonistas, los que salen al escenario, los jugadores, puedan representar el papel. Tiene que ser una inteligencia oculta. Una inteligencia en las obras. Claro, el entrenador no sale en la foto, salen los jugadores. Claro. Pero está, el entrenador está. Como están los directivos, como están los aficionados, como está la prensa deportiva, lo que conforma todo el mundo de esta industria, porque hoy es una industria, la industria del fútbol. Bueno, cuando me cortó, que yo vuelvo, insisto, en relación a los entrenadores, me llama la atención que haya equipos de fútbol que hayan dejado una huella en la historia, que sus integrantes, muchos después, hayan sido grandes entrenadores, grandes directivos, grandes técnicos, o sea... Póngame algún ejemplo. El Dream Team. Dream Team. Ahí estaba Guardiola, estaba Eusebio, Koeman, Vaquero, ¿no? Por ejemplo, el equipo del doblete del Atlético de Madrid. Estaba el Cholo Simeone, estaba Santi, estaba Caminero. Pantic. Pantic, exacto. La quinta del buitre. Mitchell, estaba Butragueño. Pardeza. Pardeza también. Martín Vázquez está en los medios de comunicación. Y también, por ejemplo, que yo creo que está relacionado, de los que son los cinco mejores jugadores de la historia. Alfredo Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, y el quinto es... Alfredo Di Stéfano, Cruyff, Pelé, Maradona... ¿Cuál es el quinto? Para usted, ¿quién será el quinto? No, pero Messi todavía no, Messi todavía no. Bueno, de esos cuatro que ha nombrado. Bueno, de esos cuatro que he nombrado, excepto Pelé, los otros tres, fueron grandes técnicos. Claro. Bueno, fueron Maradona lo es, Di Stéfano y Cruyff. Muy interesante, porque mira, has dicho, el Dream Team, han nombrado la quinta del buitre, han nombrado el Atlético Medio del Doblete, son significantes. Dream Team, quinta del buitre, el Doblete, son significantes. Es decir, fueron equipos grupales. Por eso que dejaron un rasgo en la historia, como el River, como la máquina de River, la naranja mecánica de Holanda, son significantes. Significantes. Ahí hubo grupalidad. Producto o efecto de esa grupalidad, no solamente es que fueran equipos que consiguieron títulos, sino que además sus extensiones han permitido que se construyan grandes entrenadores, grandes técnicos, grandes asesores o grandes acompañantes de periodistas deportivos. Por el concepto grupal que tenían esos equipos, que va más allá, va más allá de la estricta competición. Y va más allá de los títulos. La quinta del buitre nunca ganó una Copa de Europa y es un equipo reconocido, recordado, histórico. La naranja mecánica de Cruyff nunca ganó un Mundial y es un equipo admirado también. No tiene que ver con los títulos. No tiene nada que ver. Es muy importante también. Porque la institución ambiciona la eficacia. La institución ambiciona el título, pagar los sueldos, llevarse bien con... La institución. Pero el grupo lo que ambiciona es la historia. Entonces el Dream Team quedó para siempre. La naranja mecánica quedó para siempre. El Atlético de Doblete quedó para siempre. Le interesa, el grupo ambiciona la historia. Y ustedes, queridos televidentes, ¿ambicionan mandarnos alguna pregunta a nuestro programa? Pues pueden hacerlo a... Elfútbolaldivan.com ¿Me lo puedes repetir, por favor? Por supuesto. Elfútbolaldivan.com Elfútbolaldivan, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo C. Me gustó eso que dijo, de que estamos patrocinados por la poesía. Estamos patrocinados por la poesía. ¡Ah, hemos conseguido patrocinio! Por fin. ¿Usted quiere patrocinarnos? También puede hacerlo. Sí. Lo único que queremos es ir a Rusia y retransmitir desde ahí todo el Mundial. No queremos nada más, ¿no? Se imagina una final Argentina-España-Rusia. Bueno, se está hablando que dentro de poco puede que juegue en un amistoso en el Wanda, ¿no? Sí, señor. Así es. Está, está, está ya... Tengo aquí un dato. El 27 de marzo, amistoso entre España y Argentina en el Wanda Metropolitano. Una buena ocasión para presenciar el partido y conocer el estadio si no han tenido oportunidad de visitarlo. Argentina va a jugar también en Italia. Son partidos preparatorios para el Mundial, ¿no? Pero España-Argentina, muy partido, muy interesante. Ah, pero me estaba... Me quedé recordando... A Argentina le gusta el Atlético de Madrid. Porque yo he visto un Argentina-España, el Vicente Calderón. Hace tiempo, hace tiempo. Pero cuando Argentina viene suele jugar ahí en el campo del Atleti. Bueno, es que el Atlético de Madrid siempre tuvo una exquisita relación con el fútbol argentino. Con los jugadores, con los técnicos. Tiene, por ejemplo, Grifa, que fue un gran defensa central. Sigue estando en Argentina. Es un ojeador. Cumple funciones técnicas. Y manda, de vez en cuando, manda informes de jugadores. El Atlético de Madrid siempre ha tenido muchos jugadores argentinos. Alfio Basile, que fue técnico de la selección argentina, fue técnico del Atlético de Madrid también. Sí. O sea, hay una historia. Hay una historia de amor ahí entre el Atlético de Madrid y la selección argentina. Todos los... El Atlético de Madrid ha jugado tres finales de Champions y las perdió las tres. Y las tres... Pero, pero, le llevó a las tres finales, le llevó a entrenadores argentinos. De Simeone en dos ocasiones. Y ahora me voy a acordar, no, lo voy a olvidar ahora, el nombre del primer entrenador argentino. Ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Para el siguiente programa tenemos que traer ese quinto mejor jugador del mundo y el técnico del Atlético de Madrid. Ah, y en ese Atlético de Madrid jugaba Luis Aragonés, ¿no? Porque fue el partido que... Con el Bayern Múnich, que marcó el gol, el tiempo de prórroga y después Schwarzenberg, ese nombre no se me olvida, empató. Eso está ahí, en la historia del fútbol también. Bueno. Ah, nos han escrito desde Málaga, los aficionados. Porque están muy preocupados con el Málaga. Muy preocupados con el Málaga. Saben que volvió a los entrenamientos antes de la semana pasada y fueron criticados los jugadores. Le pidieron a Altani, el presidente, que se marchara, a Mitchell también. Insultaron a los jugadores. Algunos tuvieron que salir después a la rueda de prensa para calmar los ánimos. Yo escuché una noticia muy curiosa, que se subieron el sueldo unos tres directivos del Málaga, que son hijos del presidente. Y esto, bueno, como es un club que no es una sociedad anónima, no sería extraño y ellos pueden disponer como quieran. Pero, también, que ellos se hayan subido el sueldo, resta dinero a las inversiones que puede hacer el club. Porque hay un límite salarial que incluye a los jugadores, pero también incluye a los directivos. Entonces, el equipo va mal, subo el sueldo a los directivos, tengo menos dinero para invertir en los jugadores. Después le piden a los jugadores que ganen los partidos. ¿Hacen que el público se vuelva contra ellos? No sabemos si es una buena política. No sabemos qué es lo que pretende la directiva del Málaga con esas cuestiones. Claro. Y, además, el Málaga es un club, últimamente, muy vendedor. Porque hay equipos que son vendedores, pero también compran. Claro. Hay un recambio. ¿Y por qué compran? Para volver a vender. Pero, últimamente, en el Málaga ha habido venta de grandes jugadores, pero no ha habido compra para sustituir a estos jugadores. Entonces, el equipo queda mermado. Málaga es una ciudad hermosa. Tenemos muchos amigos en Málaga. Saludamos. Y queremos que el Málaga continúe en Primera División. Así que vamos a trabajar todo lo posible desde nuestros lugares para que los jugadores puedan desplegar su sabiduría, su talento, que lo tienen. Y los aficionados puedan seguir disputando de un fútbol de Primera División que la ciudad de Málaga yo creo que se lo merece. Además, el Málaga tiene un gran entrenador. Mitchell es un gran entrenador. Cuando lo entrevistan, habla de fútbol. Habla de fútbol. Le gusta el fútbol. Le apasiona el fútbol. Es un entrenador muy interesante. Un entrenador joven muy interesante. Que salió de esa, como decíamos... Salió de la quinta. De la quinta del Witter. Bueno. Tengo una cuestión con la cantera. Con los equipos filiales de los grandes clubes de Primera División. Que todos ellos tienen equipos filiales. Pero tan solo dos, el Barcelona y el Sevilla, tienen equipos filiales que juegan en la Liga 1-2-3, la segunda división española. Curiosamente, estos equipos filiales ocupan puestos de descenso. Entonces, esto nos lleva a plantearnos. Tenemos equipos filiales en segunda división para que los jugadores se formen y puedan llegar al primer equipo. Queremos que los equipos filiales en segunda división ocupen grandes puestos. Sabiendo que no pueden ascender a primera, aunque ocupen puestos de liderazgo. Porque no podrían ascender a primera división. ¿Son el Barcelona y el Sevilla aquellos que por tener equipos filiales en segunda división mejor están cuidando la cantera? Claro, lo de los equipos filiales, yo creo que empieza por el primer equipo. Primero, el jugador del equipo filial debe ver que tiene posibilidad de llegar al primer equipo. Y luego, ¿cuál es el concepto que tenemos de equipo filial? ¿Tenemos el concepto de equipo filial para formar jugadores? ¿O tenemos el concepto de equipo filial para tener un equipo en segunda división? ¿Qué es lo que queremos de ese equipo? Si queremos que sea para formar jugadores, la clasificación no debe importarnos mucho. No debe ser, bueno, al final de año a ver cómo quedamos y sí, siempre queremos que el equipo esté lo más alto. Pero lo importante es cuántos jugadores hemos formado, cuántos han pasado por nuestras filas. Ahora, si queremos brillar, si queremos tener un equipo en segunda división, otro en primera, pues bueno, entonces se distorsiona lo que sería un equipo filial. Cuando empezamos a fichar jugadores de otros equipos de una edad superior a la que deberían tener los equipos filiales, quiero decir, porque el equipo filial debería ser para formar jugadores, ¿no? Que sean todos jugadores jóvenes, todos jugadores jóvenes, no podría ninguno con la experiencia, todos jugadores jóvenes y dejarlos que jueguen y se diviertan. Ahora, si pretendemos ganar dinero con los jugadores de la cantera, por ejemplo, es otra cosa diferente. Claro, pero, y que luego esto afecta al primer equipo, porque cuando el primer equipo se nutre de jugadores del filial, históricamente al primer equipo le va bien. Y hablo de cualquier equipo de fútbol. Y es una gran inversión. Por eso que le hemos preguntado a Don Mejor que nos acercara alguna reflexión sobre este tema y Don Mejor nos ha dicho, la cultura es gratis. Si no consigo ser rico, por lo menos tendría que ser culto. ¡El fútbol al diván! Un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero. ¿Nos quieres escribir? Escríbenos a elfútbolaldivan.com Elfútbolaldivan.com Muy bien. ¿Alguna pregunta difícil, Hernán? ¿Alguna pregunta difícil? ¿Vas a ir acercándonos al final del programa? Sí, por ejemplo, ¿cree que el Atlético de Madrid en la competición europea va a tolerar, digamos, no participar en la Champions, sino participar en la Liga Europa y hacer una buena competición? Sí, sí. No solamente tiene que tolerar. Primero, es rentable económicamente. Segundo, sería un título que tiene más opciones de ganar la Liga Europea que tenía de ganar la Champions por los equipos que hay en Champions. Y tercero, porque cuando se abran los vientres, cuando se abran los vientres, yo no tomaré nada. Entre los despedazados cuerpos confusos y alertas, entre la poca realidad, lo negro, la débil vida, amante del cuerpo de la letra, diré mis palabras. Vengo de aquí, soy de aquí mismo, roca de soledad. Nací en vuestra mirada, nací en vuestra impudicia, nací como una fuente enloquecida, aguas del deseo para dejar palabras, voz de la poesía en libertad. Tengo, por haber, por haberme deslizado en la mirada de la muerte, algo del universo, una partícula de infinito en mi voz. Vengo de aquí, soy de tus propias entrañas, el eco alucinado y luminoso de tu propio silencio oscuro, el eco donde el tiempo arrasa la memoria. El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en televisión. Grupo cero, muy bien. Bueno, gracias a nuestros patrocinadores, los emplazamos para el próximo día. Próximo día. Ya sabemos que hace mucho frío, pero no dejen de escribirnos a... Elfútbolaldivan.com Bueno, chao. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.